Ya tenemos listos nuestros ingredientes, un feliz saludo para todas aquellas personas que muy puntuales a las 11 de la mañana sintonizan Teleamiga Internacional y por supuesto sintonizan en tu cocina. Qué placer saludarlos nuevamente y aún más presentarle una nueva receta con expertos que tenemos, hoy una chef que va a estar acompañándonos, deliciosas pastas, ya los están viendo, pero más adelante vamos a presentarles oficialmente nuestros ingredientes, alisten lápiz y papel allí para que ustedes estén tomando nota de absolutamente todos los ingredientes y todos los procesos que vamos a estar elaborando porque son unas pastas muy deliciosas. Pero antes quiero recordarles a ustedes y como siempre lo hacemos, recuerden que nosotros estamos constantemente conectados con todos ustedes, estamos precisamente revisando esos correos electrónicos, comentarios que nos hacen, pues tome nota allí. Si es la primera vez que usted se conecta con En tu Cocina y esperamos se enamore de este programa, que nos puede escribir a través de En tu Cocina, en tu contacto, es decir, en tu cocina arroba teleamiga.com. Y si usted es amante de las redes sociales, recuerde que también en Twitter nos encuentra como arroba somos en tu cocina, simplemente darle seguir y ahí empieza a enviarnos mensajes, comentarios, mire yo tengo este tip para quitar el olor a ajo, por ejemplo, de las manos cuando trabajamos con ajo en la cocina. Yo tengo este tip para que la leche no se nos ahume cuando la colocamos a cocinar. Todos esos secretos que usted, señora, señor, tiene y que los conoce muy bien, pues nos los puede compartir a todos nosotros a través de arroba somos en tu cocina en Twitter o a través del correo electrónico. Recuerden también que en Twitter nosotros estamos compartiéndoles fotografía de los invitados, momentos chéveres que pasamos y alegres que pasamos, por supuesto, en la cocina. Y también fotografías de los diferentes platos que preparamos para ustedes. Ya hemos preparado sopa de tortillas mexicanas, ya hemos preparado platos peruanos, platos colombianos, pastelería también y son muchas todavía las recetas y las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Y hablando precisamente de sorpresas, ya para que no se aburran más viéndome a mí hablar, voy a presentarle a nuestra invitada del día de hoy, nuestra chef Ángela González. Bienvenida, por favor, ven por acá. Y me acabo de dar cuenta de algo que más adelante te voy a preguntar. Un placer, qué rico tenerte acá. Bogotana 100% Bogotana, sí, señor. Bogotana 100% que se decide por la gastronomía, que ella opta por ser chef. Ya vamos a estar hablando precisamente de esa opción de vida, cómo nace la gastronomía, porque Ángela, la gastronomía es una de las carreras que ha tomado mucha fuerza hoy en día, que son cada vez más los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, que quieren ser chef desde muy corta edad, apenas salen de su secundaria. Y también personas que de pronto ya tienen una profesión, son amantes y lo han tenido como un joven y pues ya quieren oficializar o formalizar su carrera, por así decirlo. Tenemos una receta deliciosa y yo debo confesártelo a ti y confesárselo a todos nuestros televidentes. Entonces, amo las pastas. Yo puedo cocinarlas, comérmelas así, de hecho, mientras las voy cocinando. Sin salsa ni nada. Sin salsa ni nada, es deliciosa todo lo que tiene que ver con la comida italiana. ¿Qué vamos a preparar hoy? Son unas pastas con carnes y colores. Perfecto. Entonces tenemos, vamos a presentarle, Ángela, a nuestros televidentes los ingredientes. Entonces tenemos por acá, por favor, carne de cerdo, pollo, queso mozzarella, queso parmesano, que obviamente pasta que se respete, es un buen acompañante el queso parmesano. Y encima, antes de comerlo, perfecto. Antes, durante y después, porque también irlo picando así es súper rico. Tenemos ahí mantequilla, nuestro contenido de un sobre para preparar nuestra salsa bechamel. Recuerden ustedes que hoy en día pues podemos facilitar, agilizar nuestros tiempos con estos sobres. Champiñones, que es delicioso también y combina muy bien con las pastas. Tenemos ahí perejil, cebolla y pimentón. Por supuesto, las pastas son tornillos de colores, pero si a ustedes les gusta tornillos cortos, macarrones, si les gustan espagueti, tallarines, todas las opciones. Vienen también raviolis, todas las opciones y las pastas combinan muy bien con todo. Y por supuesto, leche, también les decimos a ustedes, la leche que sea de su preferencia, ya sea de lactosada, ya sea descremada, entera, la que ustedes prefieran. Claro que sí. Ángela, iniciemos. ¿Cuál es el secreto o cuál es el tip, por ejemplo, para iniciar que podemos darle a nuestros televidentes a la hora de preparar algo con pastas? Porque a veces se nos puede cocinar mucho, quedarnos duras. ¿Cuál es el secreto? Bueno, digamos, como veo que es un plato rápido de hacer, entonces lo primero sería poner el agua a hervir para que la pasta esté al mismo tiempo de la salsa. Ok, perfecto. Entonces, si quieres... Yo voy a buscar una olla y como sabes, pero antes quiero, tú ya tienes tu chamarra, tu casaca, como la llaman, yo voy a colocarme en mi delantal porque pues nosotros también le recordamos a nuestros televidentes que es importante, obviamente, que estemos pues bien presentados y que cuidemos también la ropa que nos vamos a colocar. Claro que sí. Imagínate tú cocinando y viene una visita y todo chorreado, entonces debemos estar muy bien presentados también. Y se me había escapado. Tenemos acá pimienta, sal, comino, nuestros condimentos por si queremos utilizarlos, ustedes saben y siempre les decimos a ustedes qué es, obviamente, los condimentos de su preferencia. Entonces me decían, vamos a iniciar este bloque poniendo a cocinar nuestra pasta. ¿Cuánto puede tomar una pasta cocinándose mientras yo busco la olla? Pues realmente una vez hierva, hierva el agua, entonces estar verificando, dependiendo del tipo de pasta, hay unas que están más rápido que otras. El tornillo normalmente demora un poquito más, por ejemplo, que los espaguetis. Ok. Entonces la idea es estar probando o nomás mirándolo, uno ya sabe más o menos cuándo está al dente. Entonces ya lo pruebas y ya está perfecto y se sabe. ¿Qué significa el término dente? Tú que eres experta porque siempre nos dicen cuando esté al dente, tírelo contra la pared y si se desliza, así ustedes empiezan a hacer pruebas, pero pues realmente muchos de nuestros televidentes, no sabemos qué significa técnicamente dente. Claro que sí, al dente es cuando la pasta está blanda, pero no está demasiado blanda. Ok. Es decir, pues tú la pruebas, cuando está, por ejemplo, cuando está al dente, no se te queda pegado, a veces que cuando no está bien cocido todavía como que se queda pegado a los dientes. Entonces no, simplemente está blanda, está en su punto óptimo, no está demasiado cocida ni está por debajo de cocción. Ok. ¿Cuánta agua? ¿Más o menos hacia la mitad? La verdad, la idea del agua es que cubra totalmente la pasta. Ok, perfecto. Y tú nos mencionabas ahorita, no sé si sea también un secreto al momento de cocinar pasta, tú decías, cuando el agua esté hirviendo, agregamos la pasta. Esa es la cocción indicada como tal, porque hay muchas personas que quizás en algún momento colocamos el agua y colocamos también la pasta. No, tiene que estar ya el agua hirviendo para poner la pasta. Ok, perfecto. Con eso, porque cuando tú la pones desde frío, entonces empieza a chupar, pues como a absorber todo el agua y quedaría, ya no queda al dente, realmente queda muy blanda. Ok, yo voy a buscar una tapa porque también las tapas pues nos ayudan a que el agua esté más rápido. Que hierve más rápido, claro que sí. Y si quieres, digamos, ahí se le puede agregar de una vez la sal o cuando esté hirviendo. Como tú eres la experta y tú nos dices que nos quede deliciosa. Cuando esté hirviendo, agregamos. Listo, le agregamos. Es recomendable a la pasta aplicarle un chorrito de aceite. Hay personas que dicen aceite que para que no se pegue, pero tengo entendido, hay pastas que ya tienen pues obviamente todos los componentes para no pegarse. Yo les recomiendo no agregarle aceite al agua de la pasta. Cuando tú haces la pasta, igual la sacas, lo que hace es quedarse todo ese aceite pegado, pero no va a ser, si está bien cocida, no va a ser que te, que, o sea, no se va a pegar. Si está bien cocida, tú la sacas, la pones en la salsa, no hay necesidad del aceite y lo que haces es llenar de aceite la mezcla. Ok, perfecto. Y obviamente pues aumentar ahí de pronto la grasa de nuestro plato. No sé, tú me corriges. Si quieres vamos ahí adelantando. Mientras vamos hablando, tú tranquila puedes ir cortando el cerdo y vamos hablando con nuestros televidentes. En cubitos, ¿no? Sí, señor. Eso facilita la cocción precisamente de la carne, facilita la cocción en este caso de nuestro pollo cuando de pronto lo llama uno, la esposa, mi amor, va a ir, va a venir mi mamá a comer y uno, uy, ¿esto facilita que esté más rápido las carnes? Claro que sí. O sea, la idea, pues a mí personalmente me gusta cortar mucho en cubitos. Ok, perfecto. Más que, por ejemplo, así cuando se hace el pollo, más que desmecharlo, me gusta dejarlo en cubitos para que se sienta así al comerlo. Ok, perfecto. Bueno, Ángela, mientras tú vas ahí cortándonos el cerdo, en este caso, igual a ustedes les decimos lo que ustedes quieran agregarle, ya sea pollo, ya sea carne de res, ya sea de pronto un pescado blanco, un filete y lo pueden también picar, son los gustos que ustedes quieran. Claro que sí. Un poco de tu infancia, obviamente relacionado con la cocina, cuando pequeña, ¿era de las que se pegaba al lado de la mamá, de la abuela a ver qué preparaban, cómo preparaban? Sí, bueno, te cuento, yo tengo una hermana gemela, entonces las dos cocinábamos juntas, siempre nos gustaba hacer galletas o eso, más que todo una tía, una tía de nosotras era, pues yo realmente solo conocí a una abuela, y pues con ella no nos reuníamos a cocinar y eso, sino con mi tía, con mi tía, ella íbamos todas, así cuando uno va los domingos a comer allá, era donde mi tía, donde mi tía paterna, entonces digamos que como que el gusto por la cocina nació ahí, y pues obviamente cocina delicioso, así como dicen todos que mi abuelita cocina, es exactamente igual, que es que cocinan delicioso, así. Sí, es que eso sí es muy cierto, nuestras abuelas son sabias con la cocina. Claro que sí, el gordito lo sacamos, ¿cierto? Más saludable. Sí, total, nosotros súper saludables acá y por supuesto que nuestras televidentes te lo agradecerán mucho más. ¿Cuál eran las galletas o cuál era esa preparación entonces que más te gustaba hacer? ¿Las de chocolate? ¿De pronto cuál era la que siempre la decían? No, 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 esa yo la hago. No, eso mirábamos, uno hacía como la receta que nos daba ella o algo así, la verdad que era muy de vainilla, normal. ¿Algún dato curioso que te haya pasado, que se te quemaron o que alguien pensó que las había hecho la abuela y realmente las habían hecho ustedes? ¿Que las vendían de pronto y obtenían ustedes ahí dinerito también con ese amor por la cocina? Bueno, no, nunca vendimos, en mi casa todos somos muy golosos, entonces de una vez eso no pasaban del día. Una vez sí recuerdo que estábamos, desde este momento me acabo de acordar, que estábamos haciendo tareas y eso, y hicimos galletas y fueron unos compañeros y quedaron súper duras. Yo no sé qué receta hicimos algo, pero eran durísimas, no se podían morder. Tocaba partirlas contra la mesa. Sí, pero así igual, nosotros no las comimos así, pero obviamente las personas, los demás no pudieron comérselas. Bueno, Ángela, yo me estoy dando cuenta que a ti te gusta mucho la pastelería, incluso tu casaca dice algo de pastelería. Vamos a irnos a nuestra pausa recordándole a nuestros televidentes que vamos a preparar unos deliciosos tornillos con carnes y de colores, porque ahí lo están viendo, tornillos de colores que tienen también vegetales. Ya tenemos nuestra agua acá que la colocamos a hervir para colocar nuestros tornillos, nuestra pasta, y Ángela, pues, que es nuestra chef invitado y está ahí cortando en cubos nuestra carne de cerdo. No se despeguen de tu cocina, vamos a la pregunta, ¿por qué la pastelería? Cuando volvamos de esa pausa, ya volvemos. No se despeguen de tu cocina. Continuamos en tu cocina, recuerden que hoy estamos preparando unos deliciosos tornillos de colores con carnes, una salsa bechamel que hemos hecho hasta el momento. Colocamos a calentar el agua para colocar estos deliciosos tornillos para que se calienten. Ya nuestra chef invitada, Ángela González, nos habló un poco acerca de cuánto tiempo podemos dejarlo y la recomendación también en cuanto al momento en que agregamos la sal y en que agregamos los tornillos o la pasta que usted vaya a utilizar. Picamos ya nuestra carne de cerdo y nuestro pollo en cubitos. ¿Qué sigue, Ángela? Bueno, no sé si ya soltó el hervor. Sí, el agua ya está. Entonces podemos ir poniendo la pasta, pero antes por favor adicionarle la sal para que tenga sabor porque si no la pasta no queda sabiendo a nada. Ok, y que recuerden nuestros televidentes también el consejo, Ángela, no agregarle aceite a la pasta. Exactamente, porque lo único que hacemos es aportar calorías y no estamos haciendo nada. El aceite no sirve realmente para separar. Ok, perfecto. Yo voy cortando mientras la cebolla porque nos falta para hacer la salsa. Ok. Entonces. Listo. Tenemos acá nuestra pasta. Recuerden y siempre les hemos dicho a ustedes la pasta que ustedes deseen. Nosotros en este caso pues quisimos optar por los tornillos. Aquí estamos viendo los colores, que son tornillos también que vienen de verduras. Entonces el verde es de espinacas, el que venga ahí como naranja es realmente de tomate. Entonces, listo. Vamos a dejarlos ahí tapados para que estén. Y más o menos en cuánto tiempo estamos mirando, Ángela, 10, 12 minutos. Sí, perfecto. Sí, por lo que te digo que los tornillos demoran normalmente un poquito más, por lo que es una pastica más gruesa. Listo, perfecto. ¿Qué tanta cebolla quieres que adicione? No sé, tú me dices. Pues normalmente no necesito demasiado. Sí, la mitad. Coloquemos la mitad. Listo, perfecto. Esta parte vamos colocándola acá. Perfecto. Sí, igual. Lo bonito de las pastas y también los colores es que nos da para ponerle toda esa creatividad. Y ya vamos a hablar ahorita cuando hablemos de cómo y por qué decides estudiar gastronomía, qué tan importante es la creatividad precisamente a la hora de hacer diferentes preparaciones, diferentes platos. Pero nos habíamos quedado en una pregunta allí y es, yo te veo que tu casaca dice pastelería. ¿Tú tienes pastelería actualmente? Sí, señor. Tengo una pastelería, realmente no es una pastelería física, es una pastelería virtual. Ok. Solamente como estás hablando de lo de la creatividad, es muy importante mi pastelería es creativa. Ok. Es pastelería creativa. Bueno, digamos hago tortas con formas raras, esculpidas, también tortas temáticas con muñecos, encima, etc. O sea que podemos de una vez ir comprometiéndote para que nos acompañes más adelante en otro programa, preparando de pronto alguna torta o algo así. Sí, claro que sí, si me invitan. ¿Cuál es la torta más extraña que has preparado? ¿En sabor o en forma? Las dos. Bueno, en sabor una vez me pidieron una torta de mango biche. Sí, yo ofrezco, en la pastelería tenemos el sabor de mango, pero pues es mango dulce, pero una vez me pidió un cliente que a la persona que le iba a hacer la torta le gustaba el mango biche. Ok. Entonces se hizo como, sí, como una mezcla ahí, pero pues quedó interesante, era como con limón, un poquito de sal, pero pues... Podemos agregarle aceite de oliva, nosotros somos amantes, ¿sí? Mejor aún. Voy a ir agregando el aceite. Sofriendo la cebolla, que está... Cuando uno hace cualquier salsa, lo ideal es empezar como a poner los ingredientes de acuerdo a lo que más se demora cocinando. Entonces, en este caso, primero la cebolla, el pimentón no se demora casi nada, entonces pues el pimentón va después de la cebolla. Listo, ahí prendió ya nuestro fondo. Bueno, ¿en qué momento de tu vida, Ángela, decides voy a ser chef? Quiero estudiar gastronomía y sobre todo, vamos a hablar por ahora de... Siempre me pasa que dejo tapado y el agua obviamente sube cuando hierve. Bueno, ya vamos a hablar de por qué decides especializarte en pastelería, pero ¿en qué momento de tu vida decides irte por la gastronomía? O sea, ¿sales del colegio y de una vez lo sabes o de pronto te quedas tomando la decisión? Ah, se apagó, ¿se apagó la estufa? Sí, se nos apagó eso. Listo. No, me tomó un tiempo, realmente yo gastronomía, entré a estudiar ya vieja, yo ya voy a cumplir 30 años, entonces, y entré a estudiar gastronomía como a los 24. Ok, espérame que voy a pasar este para acá. Sí, me tomó un tiempo realmente como decidir qué era lo que más me gustaba, además que en el momento exacto en que salí del colegio, estamos hablando del 2002, en ese momento pues todavía como que no estaba en el boom de la gastronomía y como que uno todavía no sabía o no era consciente que podía estudiar eso. Ok. Entonces, sí, pues como ya después que me enfoqué por la gastronomía. Ok, perfecto, espérame que aquí nuestro fogón... No, prendió. No, y si no, pongámoslo aquí, igual acá atrás es que quería dejarlo en la parte de adelante para que nuestros televidentes pudieran verlo. Bueno, ¿cuál es el secreto a la hora de picar también precisamente el pimentón? Eh, no, la idea es, pues este estaba muy fácil porque venía ya cuadradito, entonces lo que haces es sacar las láminas y hacer tiritas y con eso haces los cuadritos pequeños. Si quieren tiritas también se puede hacer fácil, lo bueno del pimentón es, pues a mí también me gustan tiritas, no te preguntes si lo querías en tiritas o en cubitas. Ok, perfecto. Pero los... Bueno, nuestro fogón no nos quiso prender, pero igual acá en la parte de atrás lo tenemos listo, por lo que tal vez le cayó agua, entonces vamos a dejarlo que se seque, igual tenemos aquí estos dos. Yo voy a ir trayendo precisamente una espátula para que pongamos la cebolla acá, tú me dices si, si, y que ya está. Ya estaba caliente. Listo, espérate que acá hay más. Sí, vamos. Listo. Se lo voy a decir. Listo. ¿Quieres más pimentón? Sí, si quieres agreguémosle más pimentón. Le da color. Listo. Ahora sí, estuvo nuestro fogón. El secreto, dejarlo que se secara bien nuestra agua. Y voy a ir mezclando acá. ¿Cuál fue la primera receta que Ángela preparó para su familia? Uy, yo no me acuerdo. La verdad que desde, pues, como desde que estaba en el colegio y eso, siempre cocinábamos para mi familia, pero no me acuerdo sinceramente cuál. Me acuerdo de una que era muy rica, que hacíamos constantemente, que era la carne de cerdo, pero el lomo, el lomo del cerdo. Ok. Y yo lo hacía, lo que hacía, nunca era asado ni nada, sino cocinado con laurel, la cebolla, pero no picadita chiquita, sino grande, y cebolla y tomate. Ok. Pero que con el laurel le daba un sabor muy rico. Entonces hacía eso harto. Mientras seguimos hablando contigo y agregamos ya el pimentón. Te acerco ahí, eso, perfecto. Quiero recordarle a nuestros televidentes nuestro correo electrónico, en tu cocina, arroba teleamiga.com, para que ustedes estén ahí interactuando constantemente con nosotros. Yo pensaría así, ya que con ese Ángela, si quieres ponerle algo de verde, en tu cocina, arroba teleamiga.com, para que estemos allí interactuando constantemente nosotros. Y por supuesto, para que también nos envíen y nos compartan esas recetas, esos platos que ustedes saben preparar muy bien y también aquellos que les gustaría conocer. Recuerden también que en las redes sociales estamos como arroba somos en tu cocina, por ahora en Twitter, pero más adelante vamos a estar tanto en Facebook como en Instagram. ¿Qué tenemos? Nuestros tornillos que ya se están acá cocinando, nuestros tornillos de colores. Acá picamos cebolla y pimentón. No tienen que ser todas las, pues el picado, la forma como quedaron nuestras hortalizas, exactamente el cubo no, pueden quedar unos a la juliana. Es el gusto y eso es lo chévere precisamente de la cocina, la creatividad y que no todo vaya a ser igual. Claro que sí, ya está el gusto de cada persona. Perfecto. Y aquí seguimos pues con Ángela González, también nuestra chef, que de paso la comprometimos para luego venir a preparar una deliciosa torta o unas galletas con nuestros televidentes. Ahora con el perejil. Para darle el toque verde, pues igual la pastilla tiene verde, pero con eso también la salta queda. Nosotros tenemos allí champiñones también, ¿debemos lavarlas? ¿Ya están limpios? ¿Los lavamos o no? Los champiñones realmente no es recomendable lavarlos. Ok. O sea, ya están limpios, simplemente con pasarles un trapito, si están sucios, le pasas un trapito y ya. ¿Por qué no es recomendable lavarlos? Porque ellos son como una esponja y te absorben todo el agua. Entonces lo que vamos a hacer es aportarle más agua a la salsa y se va a poner más en espesar. Mejor dejarlos así, estos ya están listos para cortar. Ok, perfecto. Bueno, ya que nos prendió el fogón, yo voy a aprovechar y voy a volver a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque este fogón tiene la llama mucho más grande y pues nos sirve para que nuestra pasta esté más rápido. Y ese de allá nos sirve que la llama es más bajita para que no se nos quemen precisamente nuestras verduras, la cebolla y el pimentón en este caso que los estamos salteando. El perejil lo va a cortar grueso para que se vea harto. Perfecto, entonces ahí tenemos también nuestra salsa para agregarla acá y después ¿qué vendría? Laminar los champiñones y agregarlos también a él. Exactamente. Junto con las carnes. Ah, no, pero los champiñones los agregamos después de las carnes. Oh, entonces las carnes las podemos igual ir agregando. Y las vamos agregando ya. Listo, perfecto. Y colocando nuestras carnes para que se vayan ahí cocinando. Como es cerdo y pollo se pueden agregar al mismo tiempo. Si fuera de pronto res, como la res puede ser más, la res puede ir digamos más cruda o en un punto, en un término medio, se puede agregar después. Pero en este caso los dos se manejan bien cocidos, entonces se agregan los dos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Aquí estamos haciendo nuestra mezcla. Estas pastas van a quedar realmente deliciosas. Claro que sí. Bueno, Ángela, vamos a irnos a nuestra pausa. Al volver vamos a seguir hablando de la gastronomía de tu vida. ¿Qué pensaron de pronto tus papás cuando tú les dijiste quiero ser gastrónoma, quiero estudiar para hacer gastronomía y no de pronto derecho o ingeniería, como sueñan muchos padres que todos seamos? Eso va a ser al regresar de esta pausa en tu cocina. Ya volvemos. Continuamos en tu cocina. Nuestra pasta ya está, Ángela, por eso vamos a utilizar precisamente este fogón para que esté nuestra carne más rápido. Perfecto. Y acá para la salsa bechamel, ¿qué me decías? Eso, si quieres, tú me puedes ir ayudando a prepararte una vez la bechamel. Listo, perfecto. Y entonces te recomiendo, voy a colocar la pasta por acá para que se enfríe un poco y termine obviamente de pronto los últimos detallitos que le faltan. Le queda faltando un poquitico de cocción, entonces ahí con el sol, la sola agua caliente ya termina. Entonces te dejo a ti acá nuestras carnes. Le voy a agregar de una vez el perejil para que vaya cogiendo el saborcito. Y ya faltaría de la salsa como tal, bueno, la bechamel y los champiñones. Listo, perfecto. Yo voy a medir acá dos tazas de leche, que son las que vamos a colocar acá en nuestra olla. Y bajémosle. Disculpame. Ángela, ¿cuál es el secreto o cuál es el papel mejor que juega precisamente los aromatizantes verdes como lo es el perejil, el cilantro en preparaciones como estas? Bueno, eso realmente lo que hace es darle un sabor adicional. Y la especia como tal que escojas, o la hierba aromática en este caso, no solo da un sabor adicional, sino que puede cambiar mucho el sabor. Por ejemplo, si tú le agregas a esto orégano, te va a quedar sabiendo, pues tiene, sí, los ingredientes son los mismos, pero el sabor va a variar bastante, a pesar de que solo le cambiemos el perejil por orégano. Entonces realmente yo creo que es, pues eso va en cada persona. Hay personas que les gusta el perejil, hay otras que les gusta de pronto otra hierba aromática. Entonces es como probar y si te gusta uno, pues sigue probando, a ver si todos los platos te saben rico con eso. Ok, perfecto, yo estoy buscando acá nuestra licuadora de inmersión precisamente para poder mezclar más fácilmente. Entonces, ¿qué hicimos? Recuerden que ya habíamos preparado en otras ocasiones, solo que antes habíamos preparado la crema de champiñones. En esta ocasión vamos a preparar salsa bechamel, que también se ajusta muy bien con la pasta. Por lo general para una lasaña utilizamos salsa bechamel. Cuando vamos a hacer la pasta alfredo, si no me equivoco, también es con salsa bechamel. Sí, pues la salsa bechamel realmente es a base de leche, pues esto es una, así para que sea práctica de hacer desde sobre, para que las, pues en la familia lo puedan hacer rápido, allá en sus casas. Pero normalmente simplemente lleva leche, mantequilla y harina. Esa es la base de una salsa bechamel. Ok. Es que hoy en día también con la falta de tiempo, pues hay muchas opciones a la hora de facilitarnos, como lo ves estas bases, estos sobres que vienen para preparar las salsas. Claro que sí. Entonces aquí mezclamos el sobre de salsa bechamel, tenemos ya la leche allá calentándose y... Y acá está ya. Ya las carnes soltaron toda su agua, está terminándose de cocinar. Yo voy a ir cortando los champiñones. Listo, perfecto, que ya nos habías mencionado que no necesitan, no necesitan estar... Lavarse, no. Lavados. Simplemente con limpiarlos muy bien, quitarles toda la tierra y ya. Ok. Voy a agregarle una pizquita de pimienta a nuestra salsa bechamel. Un poquito de sal. Listo, perfecto. En la minita, ¿cierto? Los champiñones. Sí. Listo. Parece perfecto. Vamos a dejar que nuestra agua esté... Que nuestra leche, perdón, igual. Hay personas que si lo quieren estos sobres, pues los pueden preparar precisamente en agua y en leche, entonces no hay ningún problema. Perdimos el champiñón. Está vivo el champiñón, están vivos. Ese no se quiere dejar cortar, Ángel. Se alcanzó a escapar, sí. Y ni lo vi, solo lo sentí ya cuando cacho. Entonces les recordamos a ustedes nuestros tornillos de colores que ya están allí terminándose de cocinar. Estos últimos minuticos precisamente los dejamos en el agua que estaba caliente para que con ese vapor, con ese calorcito que mantiene el agua, pues se terminen de cocinar. Acá tenemos y lo que hicimos un picado o un guiso precisamente con cebolla, pimentón, perejil y ahí pusimos a cocinar y a sofreír nuestras carnes. En este caso, carne de cerdo y carne, pollo, carne blanca y vamos a esperar que seque como tal para agregarle nuestros champiñones. Y acá tenemos nuestra leche cocinándose o calentándose más bien para agregarle nuestra mezcla y poderla colocar acá. Un saludo a don Gerardo que también siempre nos escribe y está ahí súper pendiente con todos nosotros. Si habláramos, ya sabemos que te encanta la pastelería, pero si habláramos de la cocina tradicional o la comida de sal o la comida internacional, ¿cuál es la que más te llama la atención, Ángela? La italiana. ¿Y por qué? Pues a mí también me encanta hacer pastas. No, digamos que como que siempre era como lo que se hacía en la casa. Entonces sí, me gustan todo tipo de pastas, pasta corta, pasta larga. De hecho, trabajé en un restaurante italiano también un tiempo y yo era feliz comiendo pastas hechas. Entonces sí, me encantan las pastas, pues la pizza, todo esto me gusta. Claro que la pizza no es tan italiana, ¿no? Realmente la pizza es más un invento estadounidense, más que todo. Italiana es más como las pastas de espagueti, la lasaña, raviolis y obviamente pues la combinación de las salsas que ellos lo hacen. Diferentes carnes, ellos hacen de todas las preparaciones con todas las carnes que tienen allá disponibles. Ok. Y ella nos dice que en algunos programas ve a un compañero, a César, que está en los restaurantes y en otros me ve a mí acá en la cocina. Pues precisamente es que esa es una estrategia que queremos implementar. Llevarles a ustedes todo el sabor, los platos espectaculares de los mejores restaurantes de Bogotá en este caso y también llevarles todo el conocimiento y los platos y sabores acá en la cocina para que ustedes vean de pronto. Entonces, si este fin de semana no quiero preparar lo que Juan nos enseñó a preparar en el estudio, pues me voy para el restaurante que nos recomendó César. Siempre estamos pensando en ustedes y ahí complementándoles precisamente para que, como les digo siempre, continuemos juntos enamorándonos de la gastronomía nacional y por supuesto internacional. Con los mejores invitados y con los mejores restaurantes que César ahí nos acompaña. Entonces, ahí está. Bueno, Ángela, mi salsa ya está. Yo voy a apagarle para que mientras se espese igual. Miren, esta como la dejé sin revolver, quedó bastante cremosa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Agregarle simplemente un poquito más de leche de la que dejamos ahí para que nos quede, porque el secreto, creo yo, es que no nos quede tan espeso. Y ¿sabes qué? Se puede aprovechar como está todavía el agua de la carne, se puede mezclar simplemente, no tendríamos que agregarle más líquido, ya tiene ahí. Ok, perfecto. Y tiene todo ese sabor. Pero la dejamos con esta o esperamos a que de pronto... Dale, un poquito, que se reduzca un poquito más y ya agregarla. Reducir, ese es el término. Exacto. Ustedes también acá con nuestro chef estamos aprendiendo puro vocabulario y técnicas gastronómicas, de verdad que vamos a... Gracias a nuestro chef como Ángela que nos visitan en tu cocina, pues vamos a salir también como chef sin necesidad de estudiar. Eso, claro que sí. El que es... Ah, y la mantequilla. La mantequilla. Se le puede agregar un poquito a la salsa mientras está caliente y con esto también... O igual se la podemos agregar acá cuando espese un poquito para que queden más asados. Entonces, ¿podemos ir agregando los champiñones, Ángela? Sí, tiene una vez para que se vayan cocinando. Perfecto. Colocando este por acá. Y yo quiero mostrarle a nuestros televidentes, vamos a mostrar cómo quedaron nuestros tornillos. Que ahí estamos viendo también cómo crecieron los tornillos que veíamos y pues ahí también podemos saber, por ejemplo, que la pasta ya está lista, simplemente que crecieron. Y al dente, no me importa quemarme, pero... Perfecto, si quieres ahí ya deberíamos escurrirla, porque si no se va a seguir cocinando. Igual, lo que voy a hacer por ahora es... Ponerla de una vez, sí. Y de una vez la colocamos. Digamos ahí, la función del aceite, cuando le ponen aceite, es eso que digamos que al sacarlo... Ajá. Que no, que quede como toda cubierta y ahí, digamos, no se pegaría. Pero como lo vamos a usar de una vez, no es necesario. Ok, perfecto. En caso ya que de pronto, digamos, ¿cuándo podría ser útil ponerle un poco de aceite? Cuando se hace, por ejemplo, una ensalada, una ensalada fría que lleva pasta, ahí sí podría ser, de pronto, un chorrito de aceite de oliva, le queda bien. Ok, así me ayudas mezclando ahí, eso, perfecto. Ahora que se cocine. ¿Tú ya le agregaste algo de sal a esto? No, señores, te lo estaba dejando ahí para que probemos, porque igual como la salsa... Ah, ya tiene, claro que sí. Le agregue pimienta y le agregue sal, entonces, para no irnos a pasar, es mejor. Y siempre le recordamos también a nuestros... Hasta el final. Y mejor, que no es cada uno de los invitados a su gusto, le agregue la sal y no de pronto... Mi abuela decía, le quedó alegre cuando nos pasábamos de sal. Sí, que está contento de echar esta sal. Sí, señora. Entonces, aquí seguimos nosotros mezclando, perdón, sacando nuestros tornillos. Y es súper bonita esta pasta también porque es atractiva para los niños, ¿no? Entonces, les hacemos que coman verduritas porque allí tiene cebolla, pimentón, el perejil y obviamente, pues, es muy llamativo para ellos la comida de colores. ¿Qué tan importante es la creatividad, Ángel? La pregunta que se me estaba escapando a la hora de poder ser chef, a la hora de... Porque ustedes también, pues, tienen y pueden estar creando constantemente nuevos platos. No simplemente esto así, sino decir un día, venga, hagamos los tornillos de dulce a ver cómo quedan. Entonces, también es recursividad del chef. Sí, la creatividad es lo más importante en la cocina. Es realmente lo más importante. Es que, de hecho, todo el tiempo lo estás aplicando. Tú haces... A veces uno está como en la casa y tengo estos ingredientes y le toca uno improvisar con eso para sacar un plato. No necesitas como haber ido a comprar cada ingrediente, sino como experimentar y crear algo a partir de los ingredientes que tienes. Entonces, eso es muy importante, es vital la creatividad. Ok, perfecto. Ya salió toda la pasta. No, aquí quedan dos. No desperdiciemos la pasta que es lo más delicioso que existe en el mundo. Paquémosla toda y yo lo que digo es, podemos irle agregando a nuestra salsa unas tajadas del queso mozzarella para que se vaya también derritir. No sé tú qué opinas, tú que eres la chef. Perfecto. Entonces, mientras nosotros vamos a terminar de hacer eso y seguimos acá ultimando detalles, vamos a irnos a nuestra última pausa y al volver voy a sacrificarme y a probar estos deliciosos tornillos de colores. Ya volvemos. Gracias. 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 Continuamos ya en la parte final de En tu Cocina. Acá tenemos esta mezcla deliciosa y miren, como les decíamos, optamos por el queso mozzarella en tajadas porque lo colocamos acá para que se vaya derritiendo y ahí lo estamos viendo precisamente. No solo se derrite sino que ayuda a espesar la salsa, entonces queda perfecto. Ok, perfecto. Entonces, Ángela, tú me dirás, ¿esto ya está para que le agreguemos nuestros tornillos? Ya está, nosotros lo acabamos de probar, está perfecto de sal, entonces no es sino agregarle los tornillos. Hay personas que les gusta servir la pasta separada y encima la salsa, pero realmente lo ideal es mezclar la pasta de una vez con la salsa. Con eso la pasta coge todo el sabor de la salsa. Igual siempre le decimos a nuestros televidentes como ustedes lo prefieran. De pronto en Italia es opción o hay personas que aman solamente la pasta y encima la salsa. Acá como queremos es que se impregne totalmente, pues mezclamos tanto los tornillos con la salsa. Exactamente. Son diferentes opciones. Sí, realmente es cuestión de gustos. Ok. También por presentación, de pronto a veces hacen eso de poner la pasta y encima la salsa, porque pues se ve más bonito, ¿no? Eso puede ser de pronto como un tabú o preferencias que tiene la gente, que siempre lo he visto que lo sirven así, entonces tengo que hacerlo así porque si no, no queda bien. Sí, ¿no? Pero pues sí, obviamente se va a ver más bonito como separada la salsa, por ejemplo cuando es una salsa roja encima de una pasta blanca, se ve mucho más bonito encima. Pero pues realmente lo ideal sería que para que la pasta tome todo el sabor, sería mezclarlo de una vez en el sartén. Ok, perfecto. Entre gustos no hay disgustos, diría también mi abuela. Claro que sí. Y todos son costumbres. Decían, los seres humanos somos animales de costumbres definitivamente. Vamos a dejar este por acá y si quieres tú me ayudas a mezclarlo, a terminar de mezclarlo y si podemos agregarle ese. Y yo voy avistando los platos. Listo. ¿Te parece si lo colocamos así, cierto, para que nos quede en un plato hondo para poder colocar la pasta? Mejor, sí, si queda mejor la pasta en plato hondo. Perfecto. Ya tampoco se debe revolver demasiado porque de pronto lo que hacemos es dañar la pasta y que pierda la forma. Entonces ahí ya está perfecto. Ok, y voy colocando, ya la apagamos, perfecto. Y voy colocando también nuestro queso parmesano acá, al gusto para nuestra pasta. Entonces pasamos allá o traemos los platos. Entonces si quieres, si yo te ayudo. Sí, porque está pesado. Está pesada nuestra pasta. Nuestro ladito. Te lo coloco acá. Listo, perfecto. Y ya tú eres la experta que me puedes ayudar. Bueno, simplemente al emplatar es que no quede sucio alrededor, que quede bonito en el centro, no es más. Ok, perfecto. Y acá tenemos perejil para decorar, ya sea en ramita o, por ejemplo, esta receta de mi casa, mi mamá la prepara, es picando el perejil y colocándolo encima. Entonces es también al gusto, como le decimos a nuestros televidentes. No es más que ponerlo en el plato y encima el perejil. Listo, perfecto. Entonces voy a colocar acá nuestra ramita de perejil. Para decorarlo. Listo. Listo con este. Y ahora vamos a colocarle las ramitas a este otro. Nuestro perejil. Y Ángela, entonces yo te voy a invitar ahorita a que probemos precisamente lo que vamos a preparar. Qué rico. Lo que preparamos. Acordémosle a nuestros televidentes. Entonces tenemos estos tornillos de colores con carnes. Entonces te dejo por acá. Listo, muchas gracias. Y me voy a quitar. Es hora de quitarse el delantal para poder disfrutar lo que cocinamos. Es muy cierto. Dejar las herramientas en la cocina y nos venimos para acá. Ángela, estamos acompañando nosotros esta receta precisamente con vino tinto porque tenemos carne roja y en este caso pues también pollo. Y yo voy a tomar foto, por favor, que siempre lo hacemos porque nuestros compañeros en las redes sociales, recuerden ustedes, Twitter somos en tu cocina, están allí y los invitamos también a que vean lo que preparamos para que, si quieres espera, corramos este para acá, eso. Y lo preparamos ahí para que ellos se antojen también y digan, uy, quedó rico, debemos prepararlo, debemos hacerlo en nuestra casa. Claro que sí. Listo. Perfecto, ahora sí. Y dale tú al gusto. El queso parmesano. Que es tan rico y tan buen acompañamiento para la pasta. Ok, perfecto. Y tú primero pruébalo y me dices qué tal está. Bueno, seguramente está delicioso. Nos quedaron muy ricas nuestras pastas, aparte que el perejil también le da un sabor muy rico a la pasta. Quiero recordarle entonces a nuestros televidentes qué utilizamos. Simplemente fue tornillos de colores, siempre les decimos a ustedes, es la pasta de su preferencia. Sean tornillos en este caso, sea fettuccine, sea espagueti, el que ustedes como tal prefieran lo pueden utilizar. Preparamos un guiso de cebolla cabezona, pimentón finamente picado, perejil finamente picado o a las julianas, como ustedes también lo prefieran. Lo colocamos a sofreír, agregamos allí el pollo y la carne de cerdo picada previamente en cuadritos para que se cocinen ahí, para que suelte el agua, por supuesto, que trae el pollo y la carne. Y allí se cocinen, agregamos los champiñones que también fueron laminados previamente y preparamos aparte nuestra salsa bechamel, que es muy sencilla. Es simplemente leche, lo que ya no, Ángela, nuestra chef invitada, no lo recomendó. Y aprovechamos estas facilidades que encontramos también en el mercado, que son todos los sobres que nos agilizan el tiempo. Y después simplemente fue mezclar. Le agregamos a esa mezcla unas tajadas de queso mozzarella para que se derrite y para que le dé también consistencia. Y aquí tenemos nuestra deliciosa receta, que la acompañamos con vino tinto y con queso parmesano. Ángela, ¿qué tal quedó? Quedó espectacular. La verdad está muy rico, yo quiero seguir comiendo. Un mensaje para todas aquellas personas que de pronto quisieran ser chef y no se animan. Bueno, pero estaba con la boca ocupada, sí hice la pregunta en mal momento. Yo es que quería seguir comiendo, entonces por eso dije, le hago pregunta para yo poderme quedar comiendo, pero Ángela me ganó. Bueno, a las personas que quieren ser chefs, pues les digo que eso es cuestión de cocinar como tal, sea pastelería, sea en una cocina. Es de pasión, o sea, realmente es una carrera que tú tienes que tener la pasión para llevarla a cabo. Porque no es fácil, por ejemplo, tú si trabajas en una cocina, tú tienes unos horarios diferentes al resto de la gente. Tú, digamos, no trabajas de lunes a viernes nomás, en cocina se trabaja de domingo a domingo, en horarios normalmente hasta tarde. Entonces, realmente uno tiene que tener la pasión por la cocina o si no, difícilmente puede seguir en el medio. Ok, perfecto. Pues Ángela González, nuestra chef de hoy, invitadísima nuevamente en una semana o en 15 días, nos vemos de nuevo preparando de pronto una torta. Claro que sí, claro que sí, aquí vengo con una receta, entonces de una torta para enseñarles a todos ustedes. De pastelería DC, ya está súper comprometida para dentro de 15 días, 20 días más o menos que Ángela nos esté acompañando porque ella es experta en pastelería, pero con las pastas también de maravilla. Y a ustedes, como siempre, recordarles nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com y recuerden que en Twitter nos pueden seguir como arroba somos en tu cocina. Buscan ahí arroba somos en tu cocina, sale nuestro logo para que nos identifiquen ahí, le dan seguir y nos empiezan también a interactuar. Ahí están viendo ustedes precisamente en pantalla nuestras redes sociales, empiezan a interactuar con nosotros y el correo electrónico, así como doña Araminta, que nos envíe ese comentario, esa duda que ella tenía sobre César y sobre mi presencia acá en la cocina, pues precisamente ustedes ahí pueden estar pendiente de nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.